En Cristo de Pocoyay, como todos sabemos, está en el colegio Manuel Flores Calvo. Ahí hay un problema, eso lo va a explicar la madre de un estudiante, que ha venido también con su abogada. Ahí se produjo una violación. Se produjo una violación. Bueno, el presunto autor, ya, estuvo suspendido. Estuvo suspendido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Al presunto autor lo quieren reponer en la plaza. Y la víctima está estudiando en el colegio. Qué terrible. Yo creo que mejor para tener un cuadro más claro, discúlpeme señora madre de la menor, quisiera hablar directamente con su abogada para que nos narre un detalle, para que nos encuadre el cuadro, perdón, valga la redundancia, y tener algo claro sobre este caso, porque no puede ser que la víctima está en el colegio y el presunto autor lo quieren regresar. Y esto, ¿quién lo dispone? ¿La UGEL? ¿La región de educación? ¿Quién lo dispone? Porque hasta donde tengo entendido, doctora Cecilia Sánchez, bienvenida a Radio 1, tengo entendido que el caso está judicializado. Sí, está judicializado. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Conilla? El 24 de septiembre del año 2021, en circunstancias en que la niña se encontraba sola en su casa, sin su mamá, llega este individuo, que no lo vamos a señalar con nombre, porque es evidente que todavía hay derechos que lo protegen, llega, le toca la puerta a la niña, empuja y le dice, tu mamá me ha mandado a que te revise los cuadernos. Ojo, que es un profesor de primaria, y la niña en este año ya está cursando el quinto de secundaria. Y sin que medie conversación, ni amistad, ni grado de intimidad, con la menor, la viola en su domicilio. Pasan unos 20 minutos y llegan su padre, su hermana, sus sobrinos y su cuñado, y lo encuentran al hombre en la casa, el cual pone un pretexto muy sutil y se va. Todo eso ha quedado dentro del expediente penal, que como ya se ha formalizado la denuncia penal, entonces ya se ha puesto en conocimiento del juez unipersonal. ¿Se lo detuvo al presunto autor en ese momento? Ese es el problema, porque la menor, como no estaba su mamá, no tuvo la confianza suficiente de decirle a su papá, de decirle a su hermana, ¿no? Cuando, a pesar, también tenemos que ver la amenaza que le hace el individuo, le dice, cuando estaban, este, ella estaba asustada, y se ha visto en la cámara, Gessel, el temor que la niña ha demostrado, cuando le dice, mira, ve, no digas nada, no cuentes nada, porque nadie te va a hacer caso, tu mamá no es nada, tu papá no es nada, yo soy conocido. Pero viene la niña, y como la hermana y el cuñado ya la habían visto con ciertos signos extraños, la ropita interior, este, por debajo del límite normal, y el pantalón subido, y asustada, y temblando, y no sabía qué hacer, le dijeron a la mamá, que acá está presente, algo le ha pasado, ese día le hemos encontrado al profesor, tal, acá mamá, se ha salido corriendo, y ella no quiere decir nada, es en ese momento, por eso no se aplica la fragancia, no se aplica la fragancia, señor Conincia, entonces en ese momento, es que yo converso con la señora, converso con la niña, le hago un par de preguntitas mínimas, nada más, ya, entonces le digo, tiene que guardar silencio, hasta que la interroguen en cámara, Gessel, y hacemos, en ese momento, 5 de octubre ha sido, que la señora llega desde Agodero, donde cuida a su mamá enferma, entonces, este, vamos a la comisaría de Pocoya, y ponen la denuncia, pero disculpe doctora, estamos en el 2023, eso ocurrió en el 2021, y eso que hemos empujado, está libre, está libre, y cuál fue la sanción administrativa, que le dieron, bueno, a todo esto, la señora también, paralelamente, puso la denuncia en el colegio, el colegio lo elevó a la UGEL, y la UGEL, empieza a mandar a sus abogados, a un abogado específicamente, a la señora, le permita hablar con la menor, a que le permita, introducirse en la casa, y verla, este, hacer una inspección ocular, o sea, más allá de sus atribuciones, como órgano administrativo, respecto del profesor, ellos querían, este, investigarla a la niña, entonces, efectivamente, que no lo permitimos, porque la niña, no había declarado, en cámara GESEL, y, la UGEL, con los, la manifestación de este señor, la niña no puede declarar. Con la reserva del caso, ¿cuántos años tenía la niña? Eh, 16. 16 años, 2001, entonces, y bueno, pero, ¿cuál fue la decisión administrativa? Bueno, entonces, lo suspendieron dos meses, dos meses, dos meses sin goce de haber, solamente por el hecho de haber sido encontrado, dentro del inmueble de la menor, sin consentimiento de sus padres. Para eso, él no sé cómo, y ahí le doy la razón yo a Bugataz, este, este, Ministerio Público que, no sirve a veces para proteger a los más débiles, él se consigue una, el certificado médico legal que tiene ciertas características que no los voy a revelar, y presente, dice, no hay huellas de violación, no la he violado, no hay con eso, solamente lo suspenden por eso. ¿Y la niña la examinaron? Por, por supuesto. ¿Y qué dice el resultado? El resultado es que tiene Imen, eh, complaciente, pero por los datos que da la niña, por la información que da, y porque lo han encontrado dentro de la vivienda. pero hay defloración. No hay defloración. No hay defloración. No hay defloración. Pero ha ingresado a la casa de la menor. Ya. Ha sostido, mire, el señor Coniño, usted es abogado, yo soy abogada, yo soy una abogada vieja, y puedo ir a discutir el certificado médico legal, en juicio, porque el médico que la ha examinado, no es especialista, es una médico cirujano. Y ahora, como me comentaba una colega, ahora todo el mundo tiene Imen complaciente. Todo el mundo tiene Imen complaciente. Parece risible, pero es indignante. Parece risible, porque en la cámara GESIL, la niña ha comentado con lujo de detalles, cómo le ha dicho, qué le ha hecho, todo, llorando a lágrima viva. Porque a pesar de que es una jovencita 16, es una niña de casa, que no sale a la calle, que no es como muchas de nuestras hijas, han sido movidas, despiertas, pues que grita o sí, lo le pega al violador, ¿no? Entonces, en ese sentido, la UGEL ha sido un poco protectora de este elemento, que no es la primera vez que comete un acto de esto, porque tenemos un atestigo, que al saber de lo que le ha pasado a esta menor, se ha presentado de manera voluntaria, y dice, a mí me hizo igualito. Cuando yo tenía igual a misma edad, está acostumbrado, está acostumbrado. Entonces, se comenta eso, pero no podemos probarlo. Bueno, el más concreto es el de ustedes. El de nosotros y el de la otra joven, que ya es madre de familia, y en las mismas circunstancias, que le dijo a su mamá, que era una persona ignorante, le dijo, voy a ir, que venga a la casa, para yo, este, darle casas particulares. Y el primer día que fue, la violó, dice la chica. En su casa, el profesor, y conoce la casa, con circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿No? Entonces, ese es el tema. Volviendo a la UGEL, para terminar la idea, se aprovechan de la gente, que creen que, porque vienen en el campo, vienen en un distrito. la señora vive cerca de la municipalidad. Y se aprovechan de la gente. Y se ha ido y se ha metido, o sea, a sabietas de que la señora, cierto tiempo del mes, va a cuidar a su madre enferma en desaguadero. Y que el papá y la, el círculo familiar que tiene la niña, han salido brevemente. O sea, el papá dice, una hora es mucho. O sea, él ha estado al pendiente. En cuanto a la... Es más o menos el cuadro, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a la UGEL, le puedo... La sanción benigna. En cuanto a la UGEL, la UGEL, hemos apelado. Ya. Y está ahorita en el servir. Por otro lado, este... Disculpe, por casualidad, ¿quién estaba a cargo de la UGEL cuando tomaron la decisión? Sí, 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 mete a la casa de una alumna, la ultraja sexualmente y la UGEL, como se dice usted, doctora bien, más que sancionarlo, lo protegen, ¿no es cierto? Solamente he traído la elevación que tenemos, que se le hemos presentado. Bueno. Ahora, la UGEL actual. No, esa UGEL lo elevó ya, este, la apelación, porque no nos notificaron, porque según ellos nos habíamos inhibido. Ya. Ni siquiera hemos sido parte en el proceso, entonces nosotros apelamos, y está ahorita en Lima para resolver, y nosotros hemos reiterado al jefe de servir para que resuelva. Para eso, y lo más importante, que es nuestro tema fundamental, es que en el tercer juzgado de familia le ha dado una medida de protección a la menor. Ya. Por la cual el hombre no... ¿Qué dice la medida de protección? Que no se debe acercar a 300 metros de distancia de la niña. Pero si ahora regresa al colegio. Hemos presentado el documento, y la directora del colegio, que es la que encargada de hacer cumplir esa medida de protección, porque es una norma, es una norma expresa, es una norma que está exigiendo un cumplimiento de un ciudadano. Dice, no, ya cumplió su sanción, y además el colegio es grande, no van a coincidir. Yo no creo que el colegio mida tres cuadras. No puede ser. Ya, entonces... Entonces, independientemente de que el caso está judicializado, lo que ustedes rechazan es que este profesor... Se reincorpore al colegio. Y esté... Estando la víctima en el colegio. Así es. Ese es nuestro problema, porque el tema penal ya, que se vea en su entorno, este... Se lo está demorando mucho, ¿no? Más no podemos hacer. Primero hemos estado haciendo todo por... Recién el Ministerio Público está atendiendo en ese parte. Todo será, este, de manera virtual. Por la pandemia, ¿no? Entonces, no se puede hablar con la fiscal, no se puede hablar con nadie. Estamos con la madre de la menor aquí en la radio. Señora, este... Primero, agradecerle la presencia de usted, de la abogada, porque hay que poner esto en contexto público. Porque de la información que ustedes tienen, este profesor parece que ya está acostumbrado a ultrajar escolares y no está pasando nada. Mire, estamos en el 2023, este del 2021. ¿Qué es lo que... ¿Cómo es que ustedes se enteran de qué es lo que pasó con su hija? En primera instancia yo había viajado porque mi mamita estaba enferma de salud. Somos nueve hermanos y cuidamos cada 15 días cada hermano. Ya. Entonces, en ese lapso que yo viajé, todo esto ha sucedido. Mi esposo, mi hija, mi yerno, mis nietos, lo han encontrado en el cuarto de mi hija, especialmente. Ni siquiera en la sala. En el cuarto de mi hija, que estaba con el polo para afuera, y mi hijita que se estaba subiendo la ropa interior. Y mi hija le preguntó, ¿Qué pasó, hijita? Y él se callaba, empezó a jalarse los pelos, y se doblaban los dedos. Entonces, pasó eso, ya no quiso dormir sola, dormía con su papá y con su hermano. Entonces, cuando yo llegué, pasaba, pasaba, pasaba. ¿Qué pasó, hijita? O sea, cambió la conducta de la niña. Totalmente. Lo que era una señorita se convirtió en una niña. En una niña. No quería dormir sola, ya se dormía conmigo, me abrazaba, ya no le importaba, o sea, lo que era nada, ya prácticamente empezó a agarrar las muñecas. Y a la hijita, no, ¿qué ha pasado? No, mamá me dice, mira, el profesor ha entrado, me he hecho venir a revisar los cuadernos que tú le dices. ¿Cómo voy a mandar, hijita? Yo, es profesor de primaria. Y él le dice, y tú estás en segundo, en tercer año de secundaria. ¿Qué pasó, mamita? No, y le llevé un cuaderno, me dice, por inocencia, le llevó, regresó, no, traenme otro cuaderno. Mi hija, tengo tres cuartos, es mi cuarto, su cuarto de mi niña, y el cuarto de mis hijos. Entonces, como, por aquí entramos, y cuando mi hija fue a la segunda vez, se saca los cuadernos, el hombre estaba atrás de él, atrás de mi hija. Como tiene solo su camita, su ropero, y su mueblecito para estudiar, le tumbó a la cama, que le tapó la boca, que ella quiso gritar, porque ambos lados es vacío, mi casa y atrás es el grifo. No había quien le podía auxiliar. Mi hija gritó, sí, pero él le tapó la boca, cuando ella quiso sacarle la mano, empezó a golpearle de la pierna, le daba puñetes, y, no, incluso todo eso, eso vio al médico lejista. ¿Usted, doctora, hay agresión acá? Sí. ¿También hay agresión? Sí, amenazas contra mis nietos, porque mi hija, mi nieta iba a entrar el año pasado, a primer año de primaria, y nos enteramos que, como dos meses, nomás le castigó la UGEL, entonces, mi hija no quiso poner, y mi hija cambió de colegio, a Federico Barreto le puso, porque no, no, mi hija dice, sí ha amenazado atentar contra mis nietos, contra mi otro hijito, que ahorita pasa primer año de secundaria, entonces, la agresión es mucho, no podemos, ahorita estoy tensa. Ya, señora, pero el presunto agresor, Marcial Dante Ramos Mamani, está por regresar al colegio. Sí, ya regresó. Ah, ya regresó. Ya regresó, hoy día no ha ido al colegio, porque hoy día es su cumpleaños. Se inician las clases, y ahí va a encontrar a la víctima, su hija. Pero no ha ido hoy día, porque es su cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién? Del señor... El presunto agresor. Sí. Ya. El profesor. Pero seguro que mañana sí tiene que asistir, sí o sí. Y no está lejos su salón de mi hija, porque es al frente, primer piso, cuarto año de primera, y que él va a enseñar, y mi hija al frente, ni siquiera tiene 40 metros de distancia. Y está al frente. Que está al cuadro. Doctora, en estos casos, ¿qué trámites están haciendo ustedes para impedir el regreso de este presunto violador de escolares? Aparte del tema, este, del Ministerio Público, que está demorando, porque nos falta un peritaje que se ha suspendido por el tema de los paros, que es ya la conclusión de la investigación, que ya se formalizó. Nosotros, para nosotros es imprescindible que la directora del colegio, Manuel Flores Calvo, no permita que el profesor ingrese al colegio, porque tiene que cumplir la medida de protección. Claro. La medida de protección es clara. O sea, depende ahora de la dirección del colegio. De la dirección del colegio y de que el servir en Lima revoque esa suspensión y lo suspenda de manera indeterminada. De lo contrario, ¿podríamos comprometer a la dirección del colegio en un acto ilegal? Sí. Si se permite el regreso del profesor. Sí, porque si el profesor ingresa, vamos a hacer un acta de constatación y vamos a pedirle a la juez de familia que lo denuncie a la directora por desobediencia y resistencia a la autoridad, porque es un mandato. ¿Sabe qué me recuerda esto, doctora? El caso del tecnólogo médico. Ah, sí. Que es un escándalo. Ah, sí. En Tacna, aprovechándose de que la niña no estaba con el padre, no estaban los padres en la casa, este tecnólogo médico entra, violenta la puerta, ultraja a la menor y después la presenta como su enamorada. ¿No es cierto? O sea, cuadros que están pasando en Tacna y que indignan las decisiones que llevan adelante los operadores del derecho. Señor Coniglia, lo más trágico ha sido de que él ha sido un acto de depredador, ¿no? Y cuando se ha dado cuenta de lo que ha hecho, ha empezado a buscarle a la señora y la señora y yo, quedamos en una cosa, no converses con nada, nada con él, no tienes nada que conversar, no hay nada que negociar. ¿No? Entonces, ha mandado a su hermana. La ha mandado a dos hermanas que por favor hay que arreglar, que no le hagan eso. Y ya la tercera hermana la llama por teléfono que la tenemos grabada donde le dice, pues, ¿no? Reconoce el evento, lo reconoce y le dice, pero que su hija ha permitido. Ella ha querido tener relaciones con él. Ella le ha insinuado, le ha dicho. Entonces, mira, mi hermano se quiere suicidar. Esa es la actitud de todo delincuente. Mi hermano se quiere suicidar, mi hermano se quiere matar. Y después ha negado su voz, que ella no es, que sí es un número, pero como es un número que es este, no sé si se puede pasar el audio porque ya la señora lo tiene, pero... ¿Lo tiene a la mano? Sí. No, entonces él dice, no. ¿De qué trata el audio? El audio conversa cambiando la versión, que sí ha tenido relaciones con la menor, pero que no ha sido contra su voluntad, sino que al contrario ha sido de manera voluntaria de la niña. Entonces, la señora ha negado su firma porque dice que su teléfono es chaleco. Entonces, cualquier persona ha podido llamarla, pero al respecto de esa voz, de esa grabación, hemos pedido el peritaje. ¿La voz de quién es? De la hermana del señor... Ah, la hermana del profesor, del violador, el que está acusado de violación. Sí, ella ha pedido, le ha pedido clemencia a la señora que se quiere suicidar, que le ha dejado encargada a sus hijos, porque si usted escucha la grabación se va a dar cuenta de que es una voz clara y que está induciéndole a la señora a que se eche para atrás, ¿no? Las dos hermanas primeras... ¿El presunto violador es padre de familia? Sí. O sea, tiene un hogar. Tiene un hogar. ¿Se puede conocer qué años tiene en sus criaturas? Señora... Ahorita tendrá, pues, 21, su hijo mayor, el otro, el año pasado no va a terminar el colegio. Quinto y secundario. Y no pensó en ellos. ¿Puede poner el audio? Sí. Acércalo al micro, por favor. ¿Quién? 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 La pija. ¿Quién? Dice que... Ah, de acuerdo. Lo tengo mamá le dice. Lo directamente, Ah, ya, ya. Y lo importante. Lo que nadie le dice, ¿Quién? no sabe. Se lo dijo, con su hija. Ya. Y le dijo, ah, ya, ese, si, si, mi, si, mi hermano le, le dijo. Le había coído que Señora Tuca, ¿cómo mi hija va a decirle vamos a tener relaciones ya? Mi hija no está acostumbrada. Profesor, ¿en qué cabeza cabe? Señora Tuca, la verdad que usted... No. Ahí la que habla es usted. No les pido que me crea. Usted la reclama. No les pido que me crea. Y dice que cuando en ningún momento la hemos vaciado, le dice todavía que me dijo, mire, esas cosas yo no sé, no sé si mi mamá no sabe, no sé. Dice que le dijo, vas acá, le digo, no te quiero tener un cuarto. Y mi mamá le dijo, pero esa puerta no se cierra, le digo. ¿Cómo? ¿Cómo se cierra? Ah, no, esa puerta se trata con las casas de servizos. Dice, eso dice mi mamá, dice, me dijo. Yo cómo voy a saber esas cosas. A ver, pregúntame a mi mamá, ¿cómo cierran esas puertas? Sí, sí sé que tiene la culpa, porque él es una persona mayor. Así que está bien, señora Tuca, lo que ha hecho entonces. O sea, que cómo le va a preguntar él a mi hija, diciendo, vamos a tener relaciones. O sea, mi hija, ¿con quiénes ha tenido relaciones? O ¿cuántos maridos ha tenido para que usted me diga sí? No, no, no. No, no, señora Tuca, ¿sabe qué? Mire, discúlpeme usted. Yo voy a proceder al modo que sea. O sea, que si mi hija, ¿qué cosa me está tratando? ¿Dice que es una puta, que es una cualquiera que está acostumbrada a andar en las calles, o sale a fiestas, todo eso, señora Tuca? No, 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 no. No, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Yo voy a proceder. Yo no me voy a quedar, señora Tuca. Si lo que ustedes me quieran decir, lo que me quieran decir, yo no. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Ustedes tratan de arreglar, como es, ¿qué cosa, mija? ¿Qué cosa es una prenda? ¿Algo? No, no, señora Tuca. No, por eso, por eso, por eso, por eso, lo que un hijo que él me pide, este, usted con veces, sí, pero si vamos a ver, solo, no, porque yo creo que la niña es bien, la hija tiene miedo, la hija tiene miedo. Pero, ¿qué voy a conversar, señora Tuca, si ya me dijo todo a mí, mi hija? ¿Qué voy a conversar? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa quiere que yo le incentive a mi hija a decir que lo niegue? No, 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 entonces, ¿qué cosa voy a conversar con mi hija, señora Tuca? No, yo les digo esto porque hasta cuando mi hijita hace algo mismo, no me dicen por todo lo que tiene que yo le voy a pegar, eso pienso. No, señora Tuca, no. Y no lo dicen. ¿Y a dónde quiere llegar usted con eso diciéndome así, señora Tuca? No, 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 yo sé que el daño está hecho, yo sí sé, yo sé que el daño O sea, esa tal Tuca es hermana del presunto violador, el profesor violador. No, 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 o sea, él ni siquiera es agradiado, no es, o sea que, o sea, él está más más dañado que mi hija. No, y qué cosa, mi hija, qué cosa está, dígame, señora Tuca, mi hija, qué cosa está feliz, está, está premiada, está saltando de un qué. No, por eso, señora Tuca, o sea, qué cosa me dices que tu hermano está dañado. ¿Qué quiere eso? Yo me voy a sentir por eso. No, no, está, está arrepentido. No, a mí no me interesa su arrepentimiento, señora Tuca, a mí no me interesa. El daño, él debería de pensar mil veces antes de hacer las cosas. Yo lo tomaba como un buen profesor, como un buen docente. Pero para que estas cosas haga, no, 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 señora Tuca, yo no voy a retratarme a mi esposo ahorita por decirle simplemente para ir a comer, casi me mete la mano, me levantó la voz, si no hubo este mijo, que se fue. ¿Cómo, cómo va a decirme ahora que, o sea, que, o sea, que, cosa que, como que le ha tomado el profesor para decirle a mi hija, vamos a tener relaciones, ya pasa. ¿Cómo mi hija va a decir así? Bueno, puedo creer que mi hija fuera una callejera que esté acostumbrada a ir a las fiestas, a tomar, ahí. Sí, pero mi hija es de casa, que no sale, que... Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando, señora Tuca? Yo creo que es suficiente, ¿ah? Sí, yo creo que es suficiente. Este, doctora, es indignante que... Que alguien proteja, por más hermano que sea, por el contrario, debería ponerlo a disposición de la ley y que la ley se encargue de sancionarlo, ¿no? Pero esta ciudadana Tuca es hermana del presunto violador de la estudiante y, bueno, ahí le dice que está arrepentido. O sea, reconoce que ha cometido la violación. La misma hermana también reconoce que ha cometido la violación. De lo contrario, no hubiera ido a buscar a la madre. Sí, y esta es prueba plena ya porque se ha bajado del celular, se ha bajado al sistema del Ministerio Público para que conserve la intangibilidad de la prueba, que no está editado, nada. La señora sí dice que es un número, pero no es su voz. Dice porque cualquiera me puede haber venido a alquilar el celular y esa persona le puede haber hecho la llamada. Hemos pedido para eso un reconocimiento del audio. O sea, un peritaje, ¿no? Un peritaje la veía. Pero como no hay acá, está viniendo de Lima. Ya, sí. Venía la señorita, ¿no? Encargada que ya está nombrada. Pero lamentablemente por el paro no había manera como salir del aeropuerto de Lima y se postergó. Hasta ahora, ¿no? Hay que estar llamando, llamando, llamando. Esperemos que se escuche este reclamo de la señora madre de la menor y que el fiscal decano, pues, ponga un poco de orden, ¿no? O sea, todos con términos, con plazos. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué fiscal está a cargo esto? Está a cargo la doctora Portugal. Ya, la doctora Portugal. Pero el fiscal de familia... El fiscal de familia ya no interviene. Ya no interviene. Ya pasó a lo penal, ¿cierto? Ya pasó a lo penal. Ha intervenido en la Cámara Gésel en representación de la menor y de su mamá, ¿no? Ya. Pero ya en el tema penal ya pasa al fiscal provincial. Fiscal provincial. Señora, le dejo el micrófono de Radio 1 para que usted haga una invocación respecto a lo que ustedes quieren, que este presunto violador no regrese al colegio. Que no regrese porque son varias niñas, ¿a cuántas más va a dañar? La verdad, yo quisiera pedirle a la señora fiscal que investigue a sus exalumnas, que son ahora madres de familia, que el año pasado, el año pasado han salido. Hay mucho para ver, hay mucho para hablar, pero lo único que yo pido es que no regrese al colegio, por lo menos hasta que termine mis hijos. Que tenga su sanción, porque no puede quedar así, impune. Y ha hecho a muchas niñas daño. Hay mucha lógica en su razón, señora. Fácil es comprar, pero no conmigo, no. Mi hija está dañada, ahora le compró su jumper para que vaya al colegio. Le he cortado todo con tijera, me olvidé traer el jumper. Tenía en su cuadrito de que era su profesor de sexo de la promoción, lo ha roto toda la luna. ¿Qué cosas más va a pasar con mi niña? Ya no, yo quiero que de una vez esto, de que la señora fiscal me haga su sentencia de una vez. Mucho tiempo, y la desesperación es para mí. Soy diabética, se me sube el azúcar. Ya no puedo más. Yo pido, la verdad, al colegio Manuel Flores Calvo, que me ayuden los padres para que no ingrese ese profesor ahí al colegio. También sus hijas pueden estar en peligro. Yo quiero que de una vez salga la sentencia, porque ya no puedo más con esto. Está claro que le malogró la vida a esa criatura. Sí, la ha afectado bastante. ¿Está con tratamiento psicológico? Está yendo al psicólogo de la posta de Pocoyay. Ya, sería de repente quizás buscar otra ayuda más, porque con las reacciones que tiene la criatura está afectadísima. Ya se le había pasado. Ahora se enteró que el profesor iba a estar. Otra vez regresó, otra vez. Mamá, ya no quiero dormir sola. Mamá, ¿qué es? Y hijita, vamos. Vamos a la calle para distraerme. No hay plata para el pasaje, tengo que caminar a pie. Para bajarle, para que la niña se distraiga. Porque eso no me parece que está pensando. Y no, otra vez, es su último año para terminar el colegio. ¿Usted es la señora? Rosa Mena. Señora Rosa, gracias por confiar en... Bueno, primero, saludar la decisión que ha tomado usted de hacer público este hecho que hasta el momento a vista sale que no hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. Saludar que haga usted público, porque como usted, hay muchas madres que también tienen el mismo problema, que van pidiendo justicia y no son escuchadas. Doctora Cecilia, le dejo el micrófono también, si usted desea agregar algo más sobre este tema. Enojoso tema, indignante tema. Sí, es terrible. Para las que somos madres, realmente es bien doloroso que a una hija le pase esto y todavía con el abuso de confianza, que siendo el profesor llamado a proteger, a cautelar a sus alumnos, él ingrese como Pedro por su casa y tome lo que no es de él. Entonces, a la institución Manuel Flores Calvo de Pocoyay, tienen que dar cátedra de cumplimiento de la norma, de cumplimiento de la ley y cumplimiento sobre todo de lo que ellos pregonan, ¿no?, del interés superior del niño. Muchas gracias, señor Conidia. Al contrario.